Autoridades y representantes de gremios de trabajadores de la Caja de Seguro Social dieron inicio a un diálogo para poner fin a un paro de labores que está afectando la atención en el complejo hospitalario. La reunión se desarrolló en la Defensoría del Pueblo, que servirá como mediadora durante las negociaciones. Hoy estábamos estableciendo o tratando de establecer una metodología para poder desarrollar la mesa, que no le hemos puesto un nombre realmente, una mesa de trabajo, una mesa preparatoria, para llegar a una mesa de diálogo con los temas que ya de alguna manera se han ido planteando con anterioridad. Y otros temas que fueron presentados el día de hoy y que eso da pie entonces a que nosotros planteáramos a que nos volviéramos a reunir el día 9 de noviembre, de 1 a 5 de la tarde, en el centro CESFRE, que es una instalación que tiene la Caja del Seguro Social, en las afueras de la ciudad, para entonces empezar realmente a abordar los temas que son de interés para los gremios y que obviamente la administración debe revisar de manera responsable. Caja del Seguro Social La Caja del Seguro Social La Caja del Seguro Social La Caja del Seguro Social